Lo más bello que yo tengo en mi vida es mi familia, sin duda alguna, mi esposa, mis hijos, es mi tesoro, la razón por la cual trabajo día tras día, tratar de que ellos tengan una mejor vida, de hacer un legado para ellos, que no tengan las dificultades que yo he pasado en esta vida, sino que se les haga mucho más fácil a mis hijos y así mismo a los hijos de mis hijos. Y cuando lleguen, que ese día, algún día vendrá, pues también se les haga más fácil. La gente dice, el artista viaja todo el tiempo, pero no tenemos la oportunidad de disfrutar los sitios que vamos. En ocasiones he podido visitar yo el mundo y todavía no he disfrutado de muchas ciudades, pero aquí en Miami he tenido la oportunidad, aparte del trabajo, de sacar el tiempo y absorber la cultura de aquí de Miami y aprender mucho más de lo multicultural, que a pesar de que la comunidad la tiene bien fuerte aquí, pues cada país tiene su instinción y tiene sus propias características y sigo aprendiendo mucho de todos mis hermanos. Aquí en Miami me gusta mucho Wynwood, me gusta esta parte del downtown, me gusta, soy una persona que aprecio mucho la creatividad y cuando estoy aquí en Wynwood, por alguna razón me siento bien tranquilo, relajado, me gusta crear, salen letras, me gusta caminar por los grafitis, comer por aquí, es la parte que más disfruto de Miami. Yo vivo en Puerto Rico, ahí es donde estoy todo el tiempo, la mayoría del tiempo. Viajo, creo que a veces mi hogar es un avión también, pero sí cuando piso tierra pues estoy la mayoría de las veces en Puerto Rico y me lo disfruto como si fuera un turista, ¿entiendes? Hago turismo interno, siempre estoy en la playa en Puerto Rico, siempre estoy en la finca, en el río, en el yunque, siempre trato de balancear y buscar el equilibrio en mi isla. A la verdad, mi reina. Yo estoy metiendo manos y hay que meter manos porque nos toca. Creo que en esta etapa donde nos encontramos es culminante porque es donde tendemos a olvidar lo que está pasando en Puerto Rico porque creemos que ya pues se ven ciertas ayudas, se ven ciertas personas que han salido del hoyo, pero no la gran mayoría. Que no nos olvidemos de la situación que está Puerto Rico y de la manera que podamos ayudar, que aportemos. En este punto es bien importante la reconstrucción. Las personas que necesitan un techo, las personas que perdieron sus hogares, relocalizarlos, ubicarlos nuevamente, pues ha sido cuesta arriba. Ahora mismo hay personas que están viviendo bajo tordo y eso es algo que pues a todos nos choca. Hay personas que todavía no tienen la luz en sus hogares después de todos estos meses. Ha sido cuesta arriba, pero ya sabíamos que nos íbamos a enfrentar a esa situación y poco a poco nos vamos a levantar. Dura es una palabra caribeña. Si tú vas a Cuba, a República Dominicana, a Puerto Rico, cuando tú le dices a una mujer tan dura, estás bonita, estás sexy, eres bella, eres hermosa, pero de una manera más cotidiana, más del pueblo. Entonces, de ahí es que sabe lo de estar dura. ¿Entienden? Y ha sido de esos temas que por algún tipo de razón tiene una magia que ha capturado a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!